Esta noche la capital balanera del mundo conocerá a su nueva soberana. Diez candidatas darán el todo por el todo para consagrarse como la nueva reina de Machala 2022. Luces, fiesta y un gran derroche de talento nos acompañarán en esta noche. Yo soy Cristian Joni y esto es Octava TV. Octava TV Gratitud, gratitud y amor es todo lo que puedo decir, todo. Miren esta barra maravillosa, mis amigos, mi familia, la gente que me apoya. Estoy muy contenta, muy emocionada, muy feliz, de verdad, por todo el amor que he recibido, el amor sincero. ¿Cómo sentiste al escuchar tu nombre y consagrarte como soberana de Machala? Se me salieron las lágrimas desde que dijeron reina y virreina, ahí ya yo estaba llorando. Se viene la semana de fiestas de Machala, me imagino que vas a celebrar en compañía de toda la alcaldía. Así es, muy emocionada, estoy muy emocionada por todo lo que se viene, todos los conciertos y sobre todo los nuevos proyectos que tengo en mente. Un saludo por Octava TV, muchísimas gracias. Pamela Barresueta, nos cuéntanos cómo recibes este título. Guau, lo recibo con mucho cariño de la gente, con todos ustedes, gracias por el apoyo infinito, estoy feliz de poder plasmarme como virreina. Claro que todos venimos con un propósito, pero no me detiene el hecho de trabajar por mi ciudad de Machala. Y se viene la semana de fiestas, vamos a tener también a nuestra virreina bailando y disfrutando con todos nosotros. Por supuesto, ustedes no me han visto bailar, yo me muevo muy bien, espero poder disfrutar la fiesta junto a todos ustedes. Un saludito para todas las personas que nos ven desde Octava TV, muchísimas gracias por el apoyo, los quiero muchísimo y espero que no sea la última vez que los vea. Querida linda Valdivieso, tenemos nueva soberana. La verdad estoy muy feliz por la nueva soberana, es muy bella y como yo dije, todas las chicas ya eran reinas, pero había que elegir a una y van a representar muy bien a Machala. Invita a toda la ciudadanía de Machala que venga a disfrutar de estas fiestas. Claro que sí, a todas las personas que me están viendo, los invito a festejar los 198 años de cantonización de mi querida ciudad, la capital bandanera del mundo. Así que no se lo pueden perder porque esto va a estar de lujo. Un saludo en mi especial a todos los que me ven por Octava TV. Ingeniero Darío Maca Salvatierra, cuéntenos, tenemos nueva soberana Machala 2022, cuéntenos, ¿cómo recibe el municipio de Machala a su nueva reina? Bueno, con los brazos abiertos, con alegría, con entusiasmo. En realidad todas las candidatas estaban preciosísimas, todas merecían ser reina de Machala. Hoy tenemos una nueva soberana, mis felicitaciones para todas y obviamente también para nuestra nueva reina. En todo caso estamos para servir, vamos a trabajar en conjunto. Lo que queda todavía de las fiestas, que son los conciertos. Vengan y disfruten de nuestra querida Machala. Machala está espectacular. ¿Te viene Machala a lo viña del mar, alcalde? A lo viña del mar, otros dicen a lo banana del mar, con nuestro fruta. En todo caso, yo lo que les puedo decir es que esto que hoy empieza es para internacionalizar Machala. A partir del año 2022 se viene una nueva generación, se viene la nueva generación de los machaleños que le abren la puerta al mundo y que nos ha puesto en la lupa de las ciudades más importantes. Muy feliz y muy contento. Un saludo para Octava TV, igual que en el año 2019. ¡Gracias!